Son tres niños que se encontraban solo en un domicilio de acá del barrio Abel Amaya. Se toma conocimiento alrededor de las 3.40 del siniestro. Esto es en calle Código 475 al 400, donde cuando se constituye el personal policial, en primera instancia dos oficiales de comisaría seccional quinta pueden rescatar a dos niños. Lamentablemente un tercero había quedado dentro de la vivienda y recién pudo traerse el cuerpo de allí, una vez que fue sofocado el siniestro por parte de los bomberos. Las dos criaturas rescatadas fueron llevadas al hospital regional, donde aún permanecen allí internadas. Desconozco cuál es el estado de las mismas, por cuanto no cuento con ningún parte médico, pero bueno, permanecen allí internadas. Es una criatura de ocho años, femenino, y un menor de un año de edad, el que falleció como consecuencia de este siniestro de cuatro añitos de edad. Bien. ¿Son todos hermanitos? Sí, sí, serían todos hermanos. Bien. ¿Tiene algún detalle del siniestro? ¿Qué pudo ser lo que sucedió para terminar de esta manera? Sí, es una vivienda precaria que se levanta en este lugar. Las criaturas se encontraban solos, los progenitores aparentemente estaban a dos cuadras o tres del lugar en la vivienda de algún familiar o un conocido. Tenían una calefacción mediante leña, aparentemente alguna estufa o similar a leña, así que bueno, de ahí seguramente este desenlace. No obstante, no tenemos aún los presentajes del Cuerpo de Bomberos, así que una vez que ellos se expidan al respecto, vamos a poder tener precisiones de cómo se habría originado este siniestro.